Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, soy Traxuns. Sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, que no pude traer el jueves, pero lo traigo hoy, o sea que en dos días, hoy es martes, pues tendremos otro, ¿vale? El diario de desarrollo de esta semana nos habla de las guerras del opio, bueno, conflicto histórico entre, sobre todo, la población, bueno, la China de la época, ¿no? Bueno, y las potencias europeas, pues, que querían hacer de las suyas en la zona. Y la semana que viene nos van a hablar de las revoluciones, pero hoy tenemos las guerras del opio. Y me gusta expresar este diario de desarrollo de alguna manera como flavor para China, ¿vale? Porque yo creo que es un elemento, lo he estado leyendo así un poco por encima, creo que es un elemento, el hecho de la existencia de las guerras del opio, que por cierto, no había nada parecido en Victoria 2, salvo que lo roleases tú, aquí va a ser, pues, de alguna manera un poco más forzado. Y si os acordáis cuando hablamos de, por ejemplo, el Imperio Otomano con el tema del desastre del hombre enfermo de Europa, que si no haces varias reformas, pues se va un poco el país a la mierda. Aquí va a pasar un poco lo mismo, ¿vale? Va a ser un elemento diferenciador de China y que, bueno, pues va a ser algo con lo que tenga que lidiar el jugador o la inteligencia artificial local, y algo con lo que podrán interactuar también en algunos países europeos. Así que vamos a hablar de ello ahora sí tranquilamente, ¿vale? Buenas a todos y bienvenidos a este Diario de Desarrollo de esta semana. Para terminar el tema mensual del comercio, os vamos a hablar de las guerras del opio e introducir los conceptos de obsesiones culturales y tabús religiosos, ¿vale? Bueno, esto ya os suena. A los que hayáis estado viendo los diarios de desarrollo seguro, hemos hablado cosas como, imaginad, que obsesionas a la población andaluza con el café, ¿no? Y de repente se vuelve súper dependiente España del café y eso es gracias a unas rutas de importaciones con, digamos, por ejemplo, Colombia y de repente, pues, nos declara la guerra el Reino Unido y corta todas las rutas comerciales con España. Entonces se va la economía un poco a la mierda. Bueno, pues, esta obsesión, esta adicción en 1830 era, en China, el opio, ¿vale? Estaba devastada, nos dicen en este caso, por la adicción al opio, la población china. El impacto era muy grave y muy amplio en sus efectos, con mucho impacto social, económico e incluso militar. A pesar de los intentos del gobierno de King para restringir las importaciones, los mercaderes británicos continuaron inundando ilegalmente el mercado de opio. Esta situación vino a una solución en la que los oficiales de King ordenaron la toma y la destrucción del opio en Cantón, a lo cual los británicos respondieron con la fuerza. La primera guerra del opio resultó en una aplastante derrota para el gobierno de King y comenzó una era de tratados desfavorables y humillaciones por parte de las potencias occidentales. En Victoria 3 vamos a representar las guerras del opio con entradas del diario y eventos. La China King comenzará en medio de una crisis, pero va a ser posible para otros países irreconocidos para experimentar este contenido si las condiciones dentro del juego son apropiadas. Es decir, que no es algo exclusivo de King, pero entiendo que son cosas como si tú con otra potencia te haces con buena parte del mercado chino que te acabe apareciendo a ti. Bueno, aquí estamos viendo un evento de la crisis del opio que aplica modificadores negativos muy duros al estándar de vida a través de nuestro país, a nuestro ratio de mortalidad y a la efectividad de nuestras fuerzas militares. Vamos a leer el evento porque, ¿por qué no? La adicción al opio está saqueando el Gran King. Grandes números de población Han se han convertido en adictos al opio, causando una oleada de crimen, pobreza y desempleo, ¿no? Y del NERS yo creo que sería más como hacer el vago, ¿no? Pero yo creo que se refiere un poco al desempleo. A pesar del daño obvio, Gran Bretaña continúa inundando el mercado. Bueno, recordad algo que hablamos en los diarios de desarrollo anteriores y es que tú puedes poner un embargo, en este caso King podría poner un embargo a Gran Bretaña, pero el embargo no es absoluto, ¿vale? No implica que si tú embargas el opio a Gran Bretaña, no significa que vaya a dejar de llegar opio, ¿vale? De alguna manera esto implica que hay contrabando y ese tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos que la posibilidad de hacer algo o no podemos arriesgarnos al aire de Gran Bretaña, ¿vale? Vale, es un buen momento para hablar de las obsesiones culturales. Una cultura se puede convertir en obsesionada con un bien específico, ¿vale? Las poblaciones de esta cultura, sin importar dónde estén en el mundo, gastarán mucho dinero en recursos a los que estén obsesionados, comparado con otros bienes comerciales, dentro de la misma categoría de necesidades que tengan. En el caso del opio en China, la población Han se va a gastar mucha parte de su riqueza comprando opio de lo que lo harán en licor o en tabaco. Esto, naturalmente, va a aumentar la demanda de opio y, por tanto, lo va a volver más caro dentro del mercado chino. Los poderes extranjeros van a intentar vender opio a China, van a estar, básicamente, triunfando gracias a explotar esta demanda y dar de comer a esta adicción. Las culturas pueden desarrollar unas obsesiones con el paso del tiempo y necesitarás reaccionar a los cambios, a las demandas que tenga tu población como resultado. En una parte más relacionada con las mecánicas, aunque no tiene que ver con las guerras del opio, las religiones van a tener tabús contra ciertos bienes. Esto sabíamos algo, pero no nos lo habían detallado hasta el momento, así que vamos a ver qué es. Por ejemplo, la religión musulmana tiene un tabú en contra del consumo de licor y de vino. Esto tiene el efecto opuesto a una obsesión cultural. Es decir, por ejemplo, nos va a costar mucho más vender vino a países de religión musulmana, porque no van a consumirlo, ¿no? Las poblaciones que sigan estas religiones gastan mucho menos en comprar este bien comercial comparado con otros bienes dentro de esa categoría. Por ejemplo, los musulmanes van a comprar típicamente tabaco y opio en vez de licor y tratarán de comprar té y café en vez de vino, tal y como pasa en la vida real, ¿no? No, por supuesto, dice tal y como pasa en la vida real, no todo el mundo sigue al dedillo las doctrinas o los mandatos de su fe. Ahora, por ejemplo, eso nos ocurre en el mundo cristiano es cuaresma, ¿no? Y los viernes, pues los viernes en cuaresma no se come carne, pero aún así hay gente pues que se lo salta, ¿no? Y por tanto, esto actuará como modificadores muy poderosos a la hora de decisiones de compra en vez de prohibiciones completas en el consul, ¿vale? Es decir, que como decimos, pues hay gente que se lo saltará, o sea, que no es absoluto. Y el contrario que las obsesiones, los tabús, es van a ser estáticos durante toda la partida, ¿vale? No van a cambiar. Es decir, entiendo que obviamente es un juego muy distinto, ya sabéis, Victoria 3 respecto a Crusader Kings 3, pero no va a haber ningún tipo de reforma religiosa en Victoria 3 aparentemente, ni ningún tipo de evolución de las religiones, como sí que pasa en Crusader Kings 3, que es algo como mucho más vivo y mucho más evolutivo, ¿no? Bueno, nos dice, Pekín es uno de los estados más poblados del mundo en 1836, tiene 19 millones de población y es también el hogar de la ciudad prohibida, del monumento de la ciudad prohibida. Un... Que es buena parte del sector administrativo del gobierno y una gran sección de la ya difunta gran muralla, ¿no? A ver. Estamos viendo aquí, por ejemplo, por cierto, la entrada en el diario de la crisis del opio, ¿no? Vemos también unidad frágil arriba, que es otra historia del gran king, entiendo. Bueno, las siguientes condiciones deben ser verdaderas durante 5 años y se puede interrumpir esto. Esto entiendo para que estalle la crisis. Bueno, el gran king tiene que tener banado el... prohibido, perdón, el opio. El gran king no tiene que estar en guerra. Todos los mercados en el gran king tienen que cumplir el siguiente requerimiento. No lo entiendo. Dice, todas las rutas actuales, solo 37 lo cumplen. El que no cumplen. El que cumplen. El que no cumplen. La prohibición del opio. No entiendo. Fracasarás si al menos uno de estos, el gran king ha activado o ha proclamado la libertad de comercio. O cualquier país es uno de los poderes oponiéndose a nuestros esfuerzos, entiendo que si están en guerra, ¿no? Si completa, comenzará... Salta el evento el fin de la adicción y si fracasa, pues como que pierdes las guerras del opio. Bueno, habrá que ver esto cuando esté más avanzado, más completo, en qué consiste exactamente, ¿no? Si China o cualquier otro país que sea el objetivo escoge confrontar el problema de frente, la entrada de diario de la crisis de las guerras del opio describirá las condiciones para resolver con éxito el problema y las condiciones que causarían su fracaso inmediato. China debe a toda costa activar la ley de libre comercio, así como resistir los intentos de las grandes potencias de establecer un puerto comercial. Ambas son objetivos de guerra potenciales que la IA va a priorizar cuando empiecen sus jugadas diplomáticas contra China. O sea, que si somos China, vamos a sufrir un poco con esto, ¿no? Vale. Mientras resistimos a las potencias occidentales, China debe mantener una prohibición total del comercio de opio. Se entiende que igual implique esto ganar alguna guerra o jugar diplomáticamente lo suficientemente bien como para que no te caen nunca la guerra. Bueno, jugando con Gran Bretaña o con cualquier otro exportador principal de opio, vamos a tener la oportunidad de evitar, entiendo, la prohibición de opio, de frustrar la prohibición de opio con jugadas diplomáticas y medios coercitivos que estén a nuestra disposición. Incluso podemos aprovechar esta oportunidad para acabar metiéndonos dentro de China. Vamos aquí a este evento de las guerras del opio. El gobierno King ha anunciado su intención de poner un fin al comercio de opio en el Gran King. Como Gran Bretaña es un mayor exportador de opio, es un asunto de gran importancia económica, ¿no? Se comerán su opio y les gustará. Es una opción. Perdemos, no lo veis, ¿vale? Pero perdemos como Gran Bretaña relaciones con el Gran King en 30 y añadimos las guerras del opio al diario de Gran Bretaña. Hoy tenemos otros asuntos que atender. O sea, podemos inmiscuirnos en estos asuntos o no. Los intentos de China de detener el flujo de opio no pueden pasar sin ningún tipo de contestación. Cualquier potencia grande o principal exportando opio a China recibirá un evento avisándole de que tiene que tomar una actitud en este asunto, ¿no? Tomar una posición en este asunto. Aunque hay alguna probabilidad de que dejen pasar el asunto, ¿no? De las guerras del opio. Normalmente tomarán una posición de oponerse a las mismas guerras, ¿no? No, de oponerse al gobierno chino, entiendo, ¿no? Esto añadirá una entrada al diario de las guerras del opio a cada uno de estos países en el cual, si tienen las condiciones con éxito y las condiciones de China fallan, los países que estén comerciando opio deben forzar a China a adoptar la posición de libertad de comercio o tratar de adquirir un puerto comercial en la nación que les permita, bueno, pues evitar estas prohibiciones a los bienes comerciales, ¿no? En vez de inmediatamente estallar una jugada diplomática con objetivos de guerra establecidos, la inteligencia artificial, o el jugador en su caso, está muy animada a empezar una jugada con objetivos de guerra que le ayuden a completar su propia misión, ¿no? Bueno, libre de los saqueadores de adicción, libre de la devastación de la adicción al opio y de interferencia de los poderes extranjeros, la reforzada dinastía King puede evitar o hacer que no estalle la crisis que históricamente les llevaría a la ruina, ¿no? Bueno, hemos roto la dependencia de los Han al opio con gran perseverancia, incluso ni siquiera las maquinaciones de Gran Bretaña nos han podido llevar a devolver buena salud y prosperidad al Gran King, ¿no? La soberanía del Gran King es absoluta, los Manchu dejan de estar obsesionados con el opio, los Han dejan de estar obsesionados con el opio, y el Gran King consigue recuperación del opio durante 5 años, 2 de riqueza mínima extra, y pierden la adicción al opio, ¿no? Que fíjense todo lo que les está dando negativamente, menos ofensa, menos defensa, menos estándar de vida y más mortalidad, ¿no? La armonía volverá al Gran King, ¿qué chulo? Si China tiene éxito en suprimir el flujo de opio mientras resiste el asalto de las grandes potencias, el curso de la historia se alterará y la adicción de la crisis será resuelta. Todas sus culturas principales perderán la obsesión al opio, y los modificadores negativos representando los efectos de esta adicción tan expandida serán eliminados. Los poderes extranjeros han sido expulsados, así que China ya no está forzada a tener tratados desiguales que le llevarían a mayor conflicto y problemas, ¿no? Entiendo que esto es un poco la estrategia de acabar jugando con China y hacerte un partidón, ¿no? O sea, que si consigues sobrevivir a esto, puedes acabar siendo una potencia de la leche. Vale, estamos viendo el otro asunto que tiene China, que es la unidad frágil, lo hemos visto al principio del diario. Es esta unidad frágil, es otra de las entradas en el diario de China en Víctria 3, que es contenido que puede emerger durante todas las fases de la partida. Dice que esto es algo que va a cubrir bastantes cosas para el Gran King, como las guerras del Opio en 1836, la Rebellion Boxer, vale, la Rebellion Boxer, si hemos evitado las guerras del Opio, no va a alzarse, no va a aparecer la Rebellion de los Boxer, porque aparentemente hay mayor sentimiento de nacionalismo Han. ¿Tiene sentido para mí? En plan, si de alguna manera sabemos que se forja el nacionalismo, chicos, es enfrentándose a invasiones por parte de potencias extranjeras, fijaros, España, ¿no? España, la determinación de cuando aparece el nacionalismo español, no, no hablo, no me malinterpretéis de la nación española, pero el nacionalismo español, el sentimiento de la población de ser españoles, se suele relacionar con la resistencia en la guerra de la independencia, ¿no? contra Napoleón en 1812, aproximadamente, que un poco antes, pero me entendéis, ¿no? En fin, seguimos, ¿no? Aquí vemos cómo afecta a todo esto, la Rebellion de los Boxer, etc. Parece que puedes acabar expulsando a los monárquicos, incluso. Esto es material del Hoi 4, ¿eh? Fracasar tiene consecuencias terribles, o sea, entiendo obviamente que si tú eres jugador de China, no vas a querer ni de coña en fracasar en las guerras del Hopi, o sea, vas a reiniciar la partida o cualquier cosa, ¿no? ¿Me pregunto si algún logro de ganar las guerras del Hopi sería guapo? Espero que sí. Porque parece algo bastante complicado, en plan, no se me ocurre cómo históricamente lo podría haber hecho China, salvo, como digo, habiendo ya una mejor diplomacia, pero es que, seamos honestos, el Gran King estaría en un punto totalmente distinto a cualquier potencia europea internacionalmente. O sea, no sé muy bien cuáles serían sus jugadas diplomáticas posibles, etc. Porque se me ocurre que Japón, por ejemplo, es un país que se moderniza muchísimo durante el siglo XIX, pero China no. Entonces... China, de hecho, es como se moderniza en el XX y quizá ni eso, ¿no? A día de hoy aún sigue en... Es que es un país como muy desigual, ¿no? O sea, país que ha tardado muchísimo en modernizarse, muy grande, mucha población, mucha pobreza, en el que es difícil como administración llegar a todas las partes del país. Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, el fracaso nos va a llevar a perder legitimidad para el gobierno, van a parecer radicales por toda la nación y va a haber malestar por todos los estados. Pero esto no es lo peor de todo, fracasar en las guerras del opio incrementa nuestra fragmentación, lo cual está marcado en nuestro diario por la entrada de Fragilidad, Unidad Frágil. Si nuestra fragmentación llega al 100%, esto será el augurio del fin de una China unificada en la que la nación acabará fragmentada en decenas de estados de señores de la guerra. Fracasar en las guerras del opio indirectamente llevará a un influjo de misioneros dentro de China que levantarán alzamientos radicales a una escala nunca vista y esto atraerá también la presencia de extranjeros en China, lo cual llevará al fin del nacionalismo Han y las demandas de la población de soberanía golpearán a las fundaciones del estado y, por tanto, también a la supervivencia de la dinastía King. Bueno, este gran fallo en las guerras del opio puede llevar a la catástrofe que estamos narrando. Eso es todo por hoy. La semana que viene hablaremos de las revoluciones de Victoria 3. Tío, muy tocho, ¿eh? O sea, es que lo que me da un poco de rabia de esto, entre comillas, ¿eh? O sea, que está guapo y me gusta cómo lo han representado porque en Victoria 2 no había nada así. Me parece algo importante de la época y que representa también los conflictos de comercio y toda la invasión y la partición de China. No sé, me parece como muy representativo de todo lo que pasa en la época. Lo que me da un poco de rabia es que es como que solo hay un camino, ¿vale? En plan, tú obviamente cuando no juegues con China te va a dar igual si ganan las guerras del opio. Perdón, si ganan las potencias suficientales las guerras del opio. Obviamente, si tú eres una de esas grandes potencias vas a querer ganar las guerras del opio. Pero lo que me jode como jugador es que se me plantea un poco la idea de que o las ganas o estás en la mierda, ¿no? Entonces, como que va a ser un... Sí o sí hay que ganar las guerras del opio. No hay opciones, ¿sabéis? No hay alternativas, ¿no? No es como... Yo qué sé, Joy 4, diríamos, ¿no? Que tiene siempre un montón de alternativas. Que por otro lado, seamos honestos, es parte histórica y tiene un peso muy grande. Entonces, está bien que esté representado así pero me molaría que no fuera quizá... O sea, obviamente que sea muy grave el perder las guerras del opio. Pero que no se pudieras tener algún tipo de camino distinto. Se me ocurre, ¿no? Pero bueno. Veamos en algunos diarios de desarrollo algunas respuestas al diario de desarrollo ya que leemos tarde esto. Pues podemos leer esto. A ver, por ejemplo... Nos dicen que son las religiones van a tener tabús en Victoria 3. Y que la entrada de la unidad frágil del país parece que lleva también en cuenta la bancarrota. Muchos eventos van a tener más de tres opciones, nos dicen... Dice, esto parece chulo. ¿Cómo va a funcionar la prohibición americana, ¿no? De licores con este sistema? Sea una obsesión con el alcohol o un tabú. Dice que van a utilizar la obsesión cultural con el licor como activador de la prohibición americana. ¿Vale? Y como bonus nos dejan esta imagen de la China fragmentada, ¿no? Frank King todavía existe, pero vemos que hay un montón de señores de la guerra por ahí. Pues nada, bastante chulo. Veremos este jueves que nos traen. Poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao, chao. Chao.